Aragón cuenta con una de las 10 viviendas certificadas que hay en toda España con un consumo energético casi nulo. Se encuentra en Grañén, en Huesca, y está construida siguiendo el estándar Passive House o de edificios pasivos. Su aislamiento térmico, el sistema de ventilación y el control de infiltraciones, permite ahorros en la factura eléctrica de hasta un 90%. Cristina nos abre la puerta de su casa y nos muestra las claves del sistema Passive House. La primera su gran aislamiento térmico en paredes y cubiertas, con cierres herméticos y ventanas de triple cristal. Pero también hay que dejar que la casa respire y lo hace a través de un recuperador de calor que intercambia el aire entre el interior y el exterior y lo introduce limpio a través de estas rendijas. Este sistema permite que la vivienda esté constantemente ventilada, sin abrir las ventanas y regula la temperatura del aire que entra al interior de la casa. Entonces siempre estás a la misma temperatura en todas las habitaciones. El gastón, en comparación de que antes teníamos una calificación de gasoil, pues ya es un ahorro grande. Porque no necesita radiadores ni caldera. El coste es un 5% superior a cualquier otra vivienda y el resultado, aseguran, es un consumo energético casi nulo. Se ahorra hasta un 90% en la factura eléctrica. Son viviendas que gastan realmente hasta la décima parte de lo que consume una vivienda convencional, llegando a tener un nivel de consumo de un euro por metro cuadrado al año de calefacción. En el año 2020 la normativa europea obligará a construir con estándares similares y los arquitectos confían en que esto reactive el sector. Desgraciadamente actualmente está muy parado y este es un nuevo ámbito que parece que tiene un nuevo impulso. Se van haciendo cosas de tipo, a lo mejor no certificadas, lo cual es una garantía, pero bueno, sigue siguiendo estos principios. Esta es la primera vivienda certificada de Aragón, pero hay planteados otros cuatro proyectos más de este tipo en la comunidad.